Entrevistada tras la presentación de los diputados locales electos de Morena, la dirigente estatal de este partido, Rita Rodríguez Velásquez, insistió en su postura de separarse del partido verde ecologista en la coalición local, y es que aseguró que en las pasadas elecciones a Morena no le fue bien por culpa de algunos candidatos del verde. Estábamos en una coalición, verdad, verde, Morena, PT, pero jugaron por otro lado, por MC, por otros partidos que no quiero mis respetos para todos. Rodríguez Velásquez insistió en ir solos pensando en las elecciones del 2027 a la gubernatura y hacer todo lo necesario para que en San Luis Potosí, Morena, sea la primera fuerza política, dijo. Y ante las versiones de que dejaría la dirigencia de este partido para ocupar un cargo en el gobierno federal, específicamente en la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar, esto fue lo que dijo. Si me dejan a mí en el partido, para mí será un placer, y si yo me voy a otro lado, verdad, como lo comentan, pues también voy a estar donde pueda servir a la patria, donde pueda servir a la patria realmente, desde la trinchera que sea. Por último, la dirigente estatal de Morena dejó entrever que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sería la próxima dirigente nacional de Morena, y que a partir de esta designación se estarían tomando decisiones para definir quién sería el candidato a la gubernatura para el 2027, pero sin el partido verde, insistió. Luisa María Alcalde es una morenista de CEPA, es una morenista que ha ido creciendo junto con Andrés Manuel, caminando desde hace mucho como la doctora, como muchos perfiles, y así mismo lo que sucede es lo siguiente, que ella va a tomar las decisiones en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional, y nosotros vamos a ser respetuosos de ello. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Número 2